Ahí está. Listo, chicos. Comenzamos brazos al frente. Vamos a ir con el pie. Todo el mundo se va poniendo de pie. Todo el mundo de pie. Nadie sentado, todo el mundo de pie. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y hacia atrás. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Vamos. Cruzo al frente y abro atrás. Cruzo al frente y abro atrás. Listo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Manitas en la cintura. Manitas en la cintura. Vamos ahí. Izquierda, derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Vamos. Al frente. Abajo. Uno. Al frente. Abajo. Dos. Al frente. Tres. Al frente. Cuatro. Al frente. Cinco. Al frente. Seis. Al frente. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Aplujamos piernitas. Aplujamos piernitas. Seguimos manitas en la cintura. Vamos ahí. Giramos a la izquierda. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Uno. Derecha. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Listo. Afloje. Afloje piernitas. Afloje. Aflojamos. 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 Y comenzamos a tratar en el mismo sitio. Vamos a tratar en el mismo sitio. Dale, Gael. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Trabajas a mí. Tres. Y diez. Vamos. Caminamos hacia el frente. Camina hacia el frente. Hacia atrás. Hacia el frente. Hacia atrás. Perfecto. Vamos. Al frente. Atrás. Listo. Mire lo que vamos a hacer. Listo. Vamos ahí. Camino. Pies juntos. Regreso. Pies separados. Vamos. Diez juntos. Abro piecitos. Pies separados. ¿De acuerdo? Vamos. Pies juntos. Uno. Pies separados. Regreso. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Cinco. Estamos caminando, chicos. Todavía no corremos. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Listo. Perfecto, chicos. Ahora sí trotamos. Sí. Vamos trotando. Ahora sí. Trotamos. Con ganas, chicos. Vamos. Pies juntos. Vamos. Abrimos. Y regresamos. Uno. Eso. Eso. Vamos. Abrimos. Dos. Perfecto. Tres. Perfecto. Cuatro. Muy bien. Dale, Leo. Cinco. Bien. Eso. Seis. Mevántate, Amelia. Muy bien. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. y diez. Ahí está. Afloje. Afloje. Inhale. Inhale, inhale, inhale. Sostenga. Vote. Inhalamos profundo desde abajo. Dele. Inhale. Inhale. Sostenga. Sostenga, 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 sostenga. Bote. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos. Ahora sí. Todo el mundo va a trabajar. Puede trabajar en cama. Puede trabajar en piso. Con una alfombrita. Vamos a ver. Listo. Nos vamos sentando. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Siéntese, por favor. Nos vamos sentando en el piso, ¿ya? Ya veo que Ana Paula ya puso. Ahorita listo. Nos vamos a sentar. ¿De acuerdo? Nos vamos a sentar. ¿Listo? Espérenme un poquito al invitado acá. Vamos. Dos piecitos. Ahorro y cierro. Uno. Piecitos estirados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Recojo y estiro. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Abrimos piecitos. Sí. Vamos. Se van a levantar un poquito las bastas del pantalón o del calentador. Nos levantamos un poquito las bastas. Déjenme debajo la cámara. Perfecto. Vamos. Levanto las bastas y cojo las puntitas de los pies. ¿De acuerdo, chicos? Y vamos a abrir y cerrar piernitas. Vamos. Uno. Abre y cierre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Listo. Estiramos. Estire, por favor. Y vamos acelerando como en el carro. Vamos. Al frente. Atrás. Aceleramos. Pisamos. 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 Vamos. Pise, 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 pise. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Regresamos acá. Vamos de nuevo. Acá. Nos cogemos las puntitas de los pies. Y vamos a bajar despacito. Despacito va a bajar su cabecita. Hasta donde usted pueda llegar. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Vamos bajando. Déjenme el enfoque un poquito mejor que me vea. Atentos. ¿Listo? Vamos. Vamos bajando hasta donde usted pueda. Agache la cabecita. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos. Ahí. Estiramos. Aflojamos. Uno. Al frente. Atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora sí. Me voy a acostar en el piso. Bueno, en la alfombrita o en la esponja. Sí. Me voy a acostar en la alfombrita. Me acuesto. Y boto las piernitas hacia atrás. Sí. Vamos. Acuéstese con las piernitas recogidas. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. Piernitas recogidas. Abrace las piernitas. Y vamos a comenzar a mecernos. Al frente y atrás. Vamos. Al frente y atrás. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Descanse. Tomamos aire. Uno. Inhale. Inhale, inhale, inhale. Sostenga. Inhale, uno. Sostenga. Bote. Perfecto. Muy bien. Vamos, Rachel. Se nos quedó acostada, Rachel. Inhale. Sostenga. Bote. Perfecto. Nuevamente, ya. Nos vamos a acostar en el piso. Acuestes, acuestes en la alfombrita. Vamos, acuestes en la alfombrita. Se abraza las rodillitas y paso revisando cómo está trabajando. Vamos, hacia el frente y hacia atrás. Nos vamos a comenzar a mecer. Vamos a ver. Vamos. Abrace las rodillitas. Dale, dale, dale. Abrace las rodillitas. Perfecto. Emily Ceballos. Muy bien. Abraza las rodillitas, Emi. Eso. Perfecto. Mireli. Piecitos juntos. Vamos, Bianca. Bianquita, póngale una alfombrita en la esta que no le haga frío, ¿ya? Ahí, ahí, ya. Listo. Perdón, perdón. No le vi. Gracias, Bianca. Eso. Pero abraza las rodillitas. Exacto. Vamos, Adela. Vamos, sobrina. Adele. Adela. Nos acostamos y comenzamos a mecernos. Eso. Acuéstate ahí y comenzamos. Cuidado los audífonos. Jala el computador, ¿ya? Bueno, vamos, dele. Nos becemos. Vamos. Eso. Hacia el frente y hacia atrás. Perfecto, Hidalgo, David. Dale, David. Justo lo felicito. Ya se fue para un lado. Vamos. Muy bien. Piecitos juntos, Paulito. Pega las rodillas. Pega las rodillas. Piecitos juntos, ¿ya? Eso. Perfecto, Pauli. Bueno, Benjamín. Muy bien, Keila. Muy bien, Doménica. Perfecto. Samantha, no estás haciendo. Samantha, trabajar. Mira lo que estamos trabajando con los compañeritos, ¿ya? Eso. Muy bien, Rachel. Martín, perfecto. Dale, dale, Martín, dale. Piecitos juntos, Martín. Piecitos juntos. Pies juntos. Martín, pies juntos. Eso. Pega las rodillas con rodillas. Pies con pies. Listo. Perfecto. Ahora sí, muy atentos, chicos, acá. ¿De acuerdo? Muy atentos acá. Mire, ya estamos nosotros meciéndonos. Ahora mire lo que vamos a hacer. Me acuesto hacia atrás. Me voy hacia el frente y me siento. ¿Sí? Me acuesto hacia atrás y me siento acá. Pero, miren, chicos, cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando yo hago este movimiento, yo cierro piecitos y cierro rodillas. Y me abranzo para poder regresar acá. ¿De acuerdo, chicos? Porque cuando yo abro las piernitas, no sale bien. ¿De acuerdo? A ver, vamos conmigo, chicos. ¿Listos? Vamos a hacerlo. ¿Listos? Vamos a hacerlo diez veces. ¿Listos? Vamos. Uno. Acá. Dos. Agárrale las piernas, Mireli. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Dale, Adriana, dale, tú puedes. Siete. Ocho. Silla. Adriana, no en la silla. Siéntate en el piso, mi amor. Y diez. Perfecto. Inhalamos. Inhala. Uno. Sostenga. Sostenga. Bote. Bote. Inhala. Sostenga. Bote. Perfecto, chicos. Me pongo de rodillas. ¿De acuerdo? Me pongo de rodillas al frente, bracitos. Al frente, bracitos. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos. Topamos brazo, hombro derecho. Uno. Hombro izquierdo, dos. ¿Sí? Vamos. Uno. Dos. Tres. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos, Gael. Eso. ¿Listo? Aflojamos. Aflojamos. Vamos de nuevo. Mismo ejercicio, ¿ya? Atentos. Listo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Recuerde que estamos asistiendo rodillas y manitos, ¿no es cierto, chicos? No estamos trabajando con las rodillas levantadas. ¿Listo? Vamos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Vamos con la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Todo el mundo. Acá. Mire. Me voy a sentar. Sí. Pongo. Las puntas de pies hacia abajo. Y me siento ahí. ¿De acuerdo? Me siento en los talones. Siéntese. Sientes en los talones. ¿Listo? Perfecto. Vamos. Me estiro hacia enfrente de los bracitos. Y agacho la cabecita. Vamos ahí. Se estira. ¿De acuerdo? Estires, estires hacia abajo. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Me hago hacia el frente. Me hago hacia el frente. Y bajo la cintura. ¿De acuerdo? Bajo la cintura. Y me boto la alfa. Bajo la cintura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me recojo la última. Hacia el frente. Vamos. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacia el frente. Bajo el frente. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale bien. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Pongo piernita derecha al frente. Piernita derecha al frente. Mire, chicos, cómo vamos a poner. Perdón. Ah, no, sí. Pierna derecha al frente. Izquierda atrás. De acuerdo. Y estiro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Izquierda al frente. Derecha atrás. Vamos. Estiramos. Estiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Me siento. En pie sobre pie. Me siento. Listo. Vamos. Estamos sentados. Pie con pie. Va a cerrar los ojitos. Y se va a ir guiando por mi voz. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Nos sentamos acá. Y me va a ir y se va guiando con mi voz. ¿Listos? Inhala profundo. Cerradito los ojos. Inhala profundo. Sostenga. Cierre los ojitos. Cierre los ojitos. Cierre los ojitos. Bote. Inhala. Sostenga. Bote. Perfecto, chicos. Ahora sí. Mire lo que vamos a seguir haciendo. Inhalamos a velocidad. Y votamos lo más despacio que podamos. ¿De acuerdo? Cuando le digo que vote lo más despacio que pueda, le estoy diciendo que vote así. Despacito. No. ¿Verdad? Atentos. Listo. Cierre los ojitos. Inhalamos profundo a velocidad. Y votamos despacio. Listo. Inhale. Sostenga. 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 Perfecto. Bote. Muy bien. Listo, chicos. Coja su botellita de agua. Sí. Coja su botellita de agua. Coja su botellita de agua. Primer sorbo pequeño. Segundo y tercero con normalidad. ¿De acuerdo, chicos? Vamos ahí. Vamos. Ya tomó su botellita de agua. Coja su botellita de agua. Martín. Listo. Y ahí sí nos vamos a poner de pie. Sí, chicos. Póngase de pie, por favor. Para ir finalizando. Nos colocamos de pie. Vamos. Nos ponemos de pie. Piernita derecha hacia atrás. Estiramos. Piernita derecha hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Aflojamos. Abro las piernitas. Hacia el frente. Me estiro. Hacia el frente. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sobrinas. Seis. Tres. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio, izquierda por encima, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, chicos. Vamos, manita derecha por encima, izquierda por abajo y estiramos. ¿Listo? Vamos, ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos. Izquierda por encima, derecha por abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, chicos. Abrimos y cerramos manitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, chicos. Coja su vasito de agua, coja su botellita de agua. Ya sabe, primer sorbo pequeño, segunda y tercera. Minec, two, tres, ocho, nueve y seis.